Despertate por fin de una vez Despertate por fin de una vez Despertate por fin de una vez Será que hay que vivir buscando No importa hasta cuando No importa el lugar Porque siempre en esta vida Hay un camino de ida Y otro para regresar No siempre las despedidas Son la única salida Para volver a empezar Y si ves que no aguantas Pensa que el mundo es redondo Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!